Este entusiasmo nos aparta de una realidad determinada por la terrible inflación y una crisis energética que ya en marzo nos hizo anticiparnos a las medidas adoptadas con posterioridad por otras universidades e instituciones y, finalmente, por el Gobierno de España. Gracias al esfuerzo colectivo de la comunidad universitaria, hemos conseguido ahorrar un 21% en el consumo de suministro eléctrico. Aunque, lamentablemente, y debido al alza de los precios, esto no se haya traducido en un ahorro económico en la misma promoción, estamos satisfechos porque, además de minimizar el impacto económico, todas estas acciones implican un compromiso ambiental que abre el camino hacia el modelo de sostenibilidad que queremos y debemos implantar en nuestros campus.